Oye, que nos besore, presta la luz, presta la luz al carro, que se mueran los cinturones y los llamamos, bueno mi gente, yo creo que hay un murito ya delante, Carolina Bartolo de la operada, eh, vamos, vamos a ver, estamos por Arroyo Hondo, venimos de fundación, de esta fundación, un solo uno, estamos Carolina, Raquel, Quinto, la excelente y la manzanita, como ustedes le queran decir, ella está aquí llegando, pues no violamos todo, el sol se dice que, me reservo los comentarios, es una nota de golpe, es un video que estamos haciendo, ¿tú me entiendes? Y la imagen, ¿a dónde está? Oye, la imagen de este video, le vamos a poner una foto de nosotros, está observando lo que es, el nombre de YouTube, déjame decir algo, dígale, dígale, mundobanil.com No, 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 cuidado, que hay un murito por allá, es por allá que está el murito, pero dale, nos fuimos, ponme Romeo, que es el Romeo que estamos, Alí Paloto, una payola para Alí, que bañe tu ropa, una payola bacana para Miki, el bingo, el bingo, una payola para Alí, una payola para el chamo, que no lo va a ver ahora, porque está encautado, pero no lo va a ver. Oye, una payola bacana para Almega, para Salami, la violeta, no, no, Salami, no, Salami, Salami, Salami Palomo, Salami Palomo, Salami Palomo, Salami Palomo, Oye, AHHH! PALOMO!! Oye, 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 oye... Compartan el video, en Facebook, que esto, mira que el que está, le resta un pulgar, pero compartan en Twitter y en Twitter y que ustedes… ah, una payola pa' Wendy, de lo mío personal… La perra, la perra, hay un burrito de alante también, ¿saben qué es lo que es? Carolina, es bacana, pero ella está increíble, miren cuántos motores hay ahí. Una pañada para Taylor, una pañada para Taylor. Una pa Clara, que está durmiendo. No a gusto, miren cuántos motores hay ahí. Señores, no se ven, porque esta cámara fue de improviso, ¿ustedes me entienden? Uno no sabe, hay un burrito de alante. Chale, ve tranquila. Que no tiene FLA. ¿Qué es como que no tengo FLA? Lo que pasa fue, ya se quedó, ya se quedó. FLA se quedó, porque FLA paró. Oye que lo que, lo que pasa es, que esto fue improvisado, entonces yo no sabía que viniste acá. Dime a ver Carolina. Que me grabes, que quiero cantar la canción. ¿Canta la canción? Esta es tu perfecta de ti también. No me quiero, me va a salir a mí de mi nuevo. ¡Uhhh! ¡Uy! ¡La fritura! ¡Uy! ¡Se vio la fritura, miren! ¡Se vio, se vio! ¡Uy! La banca, ¡Uy! ¡Se vio la banca! ¡Pasalina! ¡Masao pa'l, pal, pal. ¡Pasalina! ¡Y arrapada, para papajada, para papajada! ¡Uy! ¡Uhhh! Tue unos minutos llevan 3 minutos con 28. Yo estoy tomando. Oye. Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Ahora ya trae cantito Los casa el wiki Digo el rojo Cuidado que hay una curva Pues si mi gente Estas son las aventuras La aventura de Chico La excelencia Abraham junto con Mira como va a esta vieja Te faltan las mujeres Mujer una bulla Tato cuero señores Oye hay un mojito en adelante Diablo, nos fuimos Romeo Una payola Para mi Pitini que es de la mía Una payola también Para Fernanda que es de la mía La gente de Twitter que más tenga el verdadero coro ¿Quién más? Ah la prima, las dos primas Ruth y Pamela La Grego de la mía Nos atracaron conmigo aquí ¿A quién me va a sacar? Una bulla para los tigres que nos querían atracar Vamos a cascar, vamos a cascar para ver un verdadero crossbow Adiós No vieron, no vieron, salieron, salieron los tigres Salieron los tigres, nosotros no Oye que bobo No vieron, no vieron, no vieron, no vieron los tigres No vieron, no vieron, no vieron los tigres Los tigres, siguen por ahí, que yo entiendo, yo te aviso Ah, que lo que mi gente Ego te avisa Esta tipa está fumada, el chico está fumado Ellos creen que yo esté fumado Pero es que yo estoy dando desazón a la vida, ustedes me entienden Porque usted está loco Deja que ahora que tú estás a la vida Oye ahora que hay que disparar Dime, dime, chico, chico, dime Sorry por el BC Oye, oye El corillo mamateta, chico y Abraham nos hemos burlao con los BC No he burto El corillo mamateta hay aquí Lo que mandamos BC, bacano, todos los días Oye que lo quiero, lo que pasa es que A la culpa allá que yo te aviso, coño Cuidado, no, ahí llorando, ahí llorando Ahí, 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 ahí Todo colmado Ya, el otro muro que hay Es matanza que lo hay, tú me entiendes Señora, andamos en un carro más bajito que el diablo Hay veces que yo estoy campeando Ustedes me entienden, pero eso no es nada Como tú sabes que uno Como uno va caro Uno sobrepeso Uno tiene que campearse entre veces El minuto lleva seis con dieciséis Ehh Ya apagaste, hombre Los murciélagos pasando por ahí En alta, hasta lo que era Señores, esto era de día, que había que hacerlo Porque ustedes vean este panorama Esto se ve en Boston Apaga esto ya Coño, pero esta fuente que iba a botar la boca Esta mierda hay con Ehh Caemos un hoyo, caemos un hoyo Oye, lo bueno es esto Que esto se diga Otro hoyo, otro hoyo Tres dos coño Tres dos coño Uuuu Tres dos coño Uno ve a la vaca Tres dos coño Tres dos coño Tres dos coño Tres negros Tres negros Oye, comentar Oye, comentar Oye, comentar Oye, comentar Estas mujeres ¿Tú crees que solo hacen Promo? Estos wiki que lo hacen Uuuu Una bulla, mujeres Una bulla Uuuu Lo verdadero YouTube Para que ustedes vean Que nosotros siempre estamos activos Ahora vamos pasando por la finca De Cali De Pacual El mismo tigre Miren, miren el carro ahí El carro se ve en el otro Miren el otro, chocaron ¡Ay! 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 ¡Desacuerdeo! 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 ¡Vamos pa' estare! ¡Vamos pa' estare! ¡Uuuu! ¡Señores! ¡Eeeh! 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 No burto Dicho por la verdadera mujer Ustedes me entienden Ya cállete para ver esto Mira, no que lo que es Comen Zoom ¡Apaga esta voz! ¡Cállete mamá! ¡Uy! Oye, que lo que es ¡Mili mensaje gratis! ¡Mili mensaje gratis! ¡Mili mensaje gratis! ¡A todo el mundazo, coño! Oigan, que lo que es Comen Zoom Para los Estados Unidos Va a ser la verdadera aventura Estaremos por allá En diciembre Va a tardar en enero ¿Ustedes me entienden? Eeeh... Me X3 Caridito Salgo de los míos De David Paloma ¡Uuuu! 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 Esa es la de cosas de... ¿Cómo es esa música? Esa es la música de... De Prince Roy De Prince Roy Esa misma La primera vez ¿Qué voy a pasar? Dale, dale, dale Te va a pedir ¿Qué imagina eso? ¡Mierda! 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 ¡Claro, tigre! ¡Uey! ¡Ja, ja! ¡Anda, le hablo! ¡Ella muere por mí! Señores, vamos por matanza ahora. El video tiene 9.47. Ustedes saben, miren la antena de claro. No se ve nada, pero ya está bien. ¡Claro! ¡Mato el tigre del motor! ¡Muere por mí! ¡Ella es la bella y la bella! ¡Mato el tigre! ¡Pátaro! ¡Ey! ¡Aqueroso! ¡No se ve que lo que es! ¡Dobla por ahí! ¡Va a irnos para! ¡Cuidado, muchacha! ¡Vamos para la playa de matanza, mija! ¡Ve a bailar en el cuero! ¡A bailar en el cuero! ¡No fuimos para la playa de matanza! ¡No huyala! ¡Ey! ¡Va a tener que comprar a muchos pica pollos! Bueno, mija, uno es del dinero. Gente, me quité que ya tiene 10 minutos y pico y yo no quiero que ustedes se me aburran. Éramos nosotros los que estábamos... Ustedes saben, es que se quita este video. No quita trompa a mi casa. Así que... ¿Qué es algo? www.mundobanil.com me van a hacer el video. Ya. Gracias. 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 Gracias.